Mañana vamos a dar detalles, van a estar aquí presentes todos los titulares, pero sólo informar porque se hizo todo un escándalo que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa de directiva, se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión y bueno, esto generó por supuesto todo un escándalo, decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados para posteriormente sea discutida y en su caso esperemos aprobada en la Cámara de Senadores. ¡Gracias!